¡Hola Kanda Players! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este prácticamente va a ser el último vídeo sobre el pase de batalla, porque acá lo vamos a ver completamente cómo va a ser cuando llegue. Vamos a ver bien en qué nivel está cada cosa, porque ya está cargado completamente dentro del juego. Así que vamos a ver qué está en nivel 1, qué hay en nivel 50, dónde está el versus que esperábamos entre las skins, y una gran sorpresa que seguramente les va a encantar. Así que nada, antes de comenzar vamos con una pequeña recomendación. Les quiero recomendar esta página llamada Shuri Games, en la cual van a poder encontrar muchos trucos y consejos sobre cómo conseguir UC, entre otras cosas, en Pug Mobile. Y también si quieren ayudarme a mí como creador de contenido, píquenle a los botoncitos azules y me estarán ayudando muchísimo para poder hacer sorteos próximamente dentro del canal. Así que ya saben, tienen todos los links en la descripción. También hay trucos y consejos de Free Fire, Code Mobile y otros juegos más. Así que dicho eso, vamos a ir comenzando con el video. Esto que tenemos acá sería la recompensa cuando carguemos UC, y acá la vamos a ver completamente para que ustedes la vean ya que no la habíamos visto dentro del juego. O sea, la skin puesta en un personaje. Y como vemos está más o menos bien, no está tan buena como a mí me pareció al principio. Pero yo creo que vale completamente la pena. Además, si van a cargar UC para lo que es el pase de batalla, yo creo que les den esta skin gratis, no pasa nada, ¿no? Y luego está la sartén, que también está muy bonita. Pero no, o sea, es una sartén. Tengo como 20.000 y esta creo que tengo mejores que esta. Así que nada, ahora sí vamos con el tema del pase de batalla. Vamos a ver qué hay en el nivel número 1, que como vemos tenemos ya la mini 14. Y estas serían todas las recompensas que están dentro del RP. Como vemos, en el nivel 100 tenemos el versus, tan esperado, de la skin rosada y la skin esa de cangrejo, de cangrejo, de escarabajo que estaba ahí. Skin de nivel 1, el traje grisecito de no sé qué carajo es esto, es una polilla, no sé, una araña. Realmente no sé qué carajo es, pero está muy buena realmente la skin. Luego tenemos la mini 14, la mini 14 rosadita, también en el nivel 1. Luego tenemos las típicas recompensas. En el nivel 5 tenemos la cabeza del bichito este, que como vemos ahí. Así que fácilmente cuando lleguemos al nivel 5 tenemos todo el trajecito completo. Tenemos este corazoncito que creo que es para el cheer park. Luego tenemos el emote en el nivel número 10. Que el emote está muy bueno realmente, me pareció muy interesante. Y básicamente tenemos eso en el nivel 15, a ver qué hay en el nivel 15. Vamos a ir viéndolo. A ver, a ver, a ver, nivel 15 otro emote y este es gratuito para todos. Pensé que este emote no lo iban a volver a meter, pero yo ya lo tengo. ¿Por qué meten un emote que ya está en el juego? Me parece súper mal que repitan cosas en un pase de batalla. Porque se supone que un pase de batalla es completamente exclusivo. Luego tenemos acá, nivel 19, bueno, otro emote de mierda. Y luego tenemos en el 20 el colgante, también de mierda. Que no sé qué es. Yo ya lo dije, no sé qué es. Una piedra, un huevo de cangrejo, de escarabajo, de esa mierda. Algo de eso será. En el nivel 25 tenemos el marco. En el nivel 30 tenemos paracaídas en la parte gratuita. Y tenemos la mochila en la parte de pago. El paracaídas está bastante bien. Dijeron que se parece al logo de mi canal. Pedazos de basuras. Parezco un escarabajo yo. Pero bueno. Pero no pasa nada. Tenemos acá la mochila. Que la mochila sí me gustó, realmente está muy bonita. Nivel 35, bueno, no hay nada. 36 tampoco. Nivel 40 tenemos el avioncito. Que está bastante bien. Yo ya lo dije, a mí me gustó este avión. Me parece muy bonito. Sobre todo el acabado en madera. Me parece muy, pero muy bonito. Me recuerda un poco a personajes de... ¿Cómo se llama estos? De Warcraft. No sé si ustedes vieron los elfos que estaban. Los trents, los árboles, así. Me recuerda un poco a eso. No sé por qué. Pero bueno. En el nivel 45, en la parte gratuita, tenemos esta UMP. Que está muy bien. UMP Alien. Está bastante bonita. Y está en la parte gratuita. Así que gente que no compre el RP, pónganse las pilas. Y recolecten esa skin. Luego tenemos este traje en el nivel 50. Un traje bastante básico. Mucho no me gusta realmente. No va para nada, creo, con la temática. Pero no está nada mal, qué sé yo. Es un traje básico. Ahí tenemos completo el traje. Con el pelito gris. Y con los auriculares. Que como vemos, el traje, no sé. Está como muy cargado, ¿no? El traje, digamos. Muchas cosas tiene. Pero bueno. Nivel 60, tenemos la granada. La granada anti-cucarachas. Que está la tirada en las casas que están al lado de escuela. Y salen todas las ratitas cucarachitas de su nido. Nivel 70, tenemos el casco. Que el casco me pareció brutal. Realmente me pareció muy, pero muy bueno ese casco. Creo que con ese casco voy a volver a usar. Voy a habilitar de nuevo el casco en partida. Emote en nivel 80. Un emote en el cual te cae un bichito en la mano. Te cae el amigo del de Kung Fu Panda. Y te lo comes. Y bueno, está bastante bien el emote. Realmente me gusta. Me agrada que tenga el holograma del bichito. Y bueno, continuamos. Nivel 85, tenemos el avatar de la skin. Nivel 100. Y en nivel 90, tenemos esta tremenda AKM. Que uff, gente. Esta AKM está brutal. Me gustaba mucho la de temporada 14. Creo que era el pase de batalla. Ese medio así de samurai. No sé qué era. El pase de batalla que a nadie le gustó. La AKM de ahí me gustaba mucho. Pero esta también está muy buena. Y bueno, el versus lo tenemos acá en el nivel 100. Hace rato creo que uno metía un versus de nivel 100. Y tenemos la skin rosa. Y tenemos la skin esta de escarabajo. Pero realmente no sé cuál elegir. La skin rosa me parece muy buena. Pero la skin negra está... La del escarabajo también está muy buena. Realmente no sabría cuál elegir. Yo me inclino siempre por la skin femenina. No sé por qué. Pero no sé. En este caso estoy un poco dudando. Acá tenemos la gran sorpresa. Aquí tenemos las cajas RP. Las cuales van a estar dentro de este pase de batalla. Las podemos comprar con puntos RP. Y bueno, tenemos acá de algunas temporadas. Temporada 13, temporada 11 y temporada... No vi cuál era la primera. Ah, temporada 9. Y como vemos acá podemos comprar todas estas cajitas. Vamos a tener algunas recompensas para poder recolectar. Y demás. Lo típico de toda la vida. Pero vean lo que podemos comprar con UC dentro de la tienda del pase de batalla. Tenemos algunos emotes que valen puntos RP. Que creo que yo ya tengo todos. Pero observemos lo que hay más adelante. Mientras vemos algunos de los emotes. Tenemos ahí también emotes de MVP. Y tenemos la barba, gente. La barba de temporada 7. La barba que todo el mundo me decía... ¿Cuándo va a volver? Bueno, volvió. Pero vale 1200 UC. Unos 20 dolaritos. Vale esta barba que está muy bien. Yo realmente la tengo. No la uso porque uso personajes para poder desbloquearle sus trajes. Pero bueno, el que la quiera la va a poder comprar. Pero va a tener que completar el pase de batalla. Como vemos ahí, después del rank 100 del pase de batalla... Va a estar disponible la barba para que la puedan comprar. Y también está el pelito de temporada 6 si mal no recuerdo. Que ese me gusta bastante. Pero bueno... Después ahí hay otras recompensas más. Pero después todo lo básico. Así que por ese lado se puede decir que viene ahí porque vuelve la barba. Pero mal ahí porque no hay vehículos dentro del pase de batalla. Y tampoco la barba tampoco es gratis. Así que tampoco no sé qué tan buenas sean todas las noticias realmente. Como vemos ahí, tenemos la moto que vale 500 airdrops. Que en estos días seguramente haga un video sobre el Royal Adventure. En el cual, bueno, enseña lo que puedo llegar a desbloquear. Que estoy muy cerca de desbloquear una skin en ese modo, en el pase de batalla actual. Y bueno, aquí tenemos todas las recompensas que podemos comprar con eso. Hay muchas menos que en el pase de batalla actual, ¿verdad? En las recompensas de acá. Pero bueno, Pudmobile anda cortando un poquito estas cosas. Debería poner un poco más fácil el tema del Royal Adventure. Ya que si lo ponen así, no está muy bueno que tengamos que gastar UC para poder completar o comprar alguna skin que debería de darte gratis el juego. Completando ese modo. Pero bueno, gente, básicamente es esto del video. Les muestro el pase de batalla gratuito, el pase de batalla de pago. Les muestro las nuevas recompensas como la barba que podemos comprarla con UC una vez completemos al 100 el pase de batalla. Así que nada, ustedes me dejan en los comentarios qué opinan de todo esto. Y nada, yo me despido. Nos vemos pronto en un nuevo video. Bye, bye.